Amigos, 12.32 minutos nos vamos con Jorge Rodríguez, que nos tiene información a esta hora en directo, el alcalde. Muy buenas tardes. Como es nuestro deber, como venezolanos, como amantes de esta patria, de este suelo, de este cielo, como representantes del comando de campaña que lleva el glorioso nombre de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Estamos obligados ante la patria, ante el pueblo, ante esta construcción que ha significado la Revolución Bolivariana, pero principalmente ante todos los ciudadanos y las ciudadanas que el domingo 14 de abril fueron en paz a votar, independientemente de cuál haya sido su elección. Más de 14 millones, casi 15 millones de venezolanos enviaron un mensaje el pasado domingo 14 de abril, un mensaje de paz, un mensaje de democracia, un mensaje a todas y a todos, pero principalmente a los dirigentes políticos, que los asuntos políticos y de Estado se dirimen en el marco de la Constitución, en el marco de las leyes de la República. Nosotros hemos dicho que cada vez que aparezcan patrañas, especulaciones, mentiras, manipulaciones, de un pequeño grupo que se ha arrogado la dirección de la oposición venezolana, estamos obligados a responderle. Y más ahora que han introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia un adefesio, perdonen que así lo diga, un mamarracho en forma de impugnación que devela lo que realmente está ocurriendo. Un fraude continuado a la Constitución, a las leyes, a las instituciones de la República y a la democracia venezolana. Un verdadero fraude contra la Constitución, lo que viene intentando este pequeño grupo de la burguesía amarilla. Una verdadera intención de deslegitimar los poderes públicos y de violentar la Constitución. Vamos a explicar, porque nosotros explicamos con hechos, con verdades, con pruebas. Me voy a permitir leer lo que este señor abogado, Frank, en el periódico en el que tú trabajas, Última Noticia, hoy en la página 20, esta fotito que está aquí, mire, este señor fue uno de los corredactores del decreto de Carmona, el señor abogado Gerardo Fernández, que fue el representante del candidato perdedor, el gobernador del Estado Miranda Capriles, al introducir ayer el llamado recurso de impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia. Que lo hicieron de esa forma, de esa forma tan mal escrita, tan mal redactada, tan llena de falacias y patrañas, o para que no se lo aceptaran, o para continuar con el golpe continuado. Fíjense lo que el señor dice. Antes, el señor Capriles, que por cierto, señor Capriles, ayer volvió a insultar al presidente Maduro, Rendón le mandó a poner un Twitter con una serie de mentiras. Mentiras, usted sabe que son mentiras, pero usted puso el Twitter. Cada vez que usted ponga un Twitter insultando al presidente Maduro, nosotros vamos a publicar en Twitter sus notas de la Católica Andrés Bello. Sus notas, que no es un insulto, son sus notas certificadas por la Universidad Católica Andrés Bello. El señor Capriles dice, si se hace justicia, debería darse un nuevo proceso electoral. Señores magistrados, la solución del conflicto político está allí. El conflicto político verdadero es el intento de golpe continuado, que no es nada nuevo, que no es algo que esté inventando ahorita este pequeño grupo de la dirección opositora. Y el corredactor del decreto de Carmona, Fernández, se perdieron esos reales con los que te formaste en Londres, estudiando no sé qué leyes, etc. Estamos hablando, fíjense lo que dice. Es un recurso contra todo el proceso. Estamos impugnando los actos previos, el acto electoral del 14, los actos posteriores vinculados. Estamos hablando del sistema electoral, el registro permanente, el desequilibrio y abuso de recursos públicos, las irregularidades cometidas el día de la elección, y después, como la no realización de la auditoría en los términos solicitados, y que se repitan las elecciones. Es decir, que las elecciones se repitan una y otra y otra y otra vez hasta que Capriles gane. en qué país, en qué constitución y en qué leyes cabe que el candidato perdedor solicite la repetición sin ningún tipo de argumento real, y lo vamos a demostrar una y otra vez del proceso electoral hasta que él gane. Pero voy a leer otras declaraciones relacionadas con impugnación. Hubo fraude selectivo. No parto de la mala fe de los observadores, solo que estos se basaron en las actas, y hay que dejar claro que el fraude se cometió al inicio del proceso. Otra. Es nuestro derecho presumir que esta autoauditoría está programada por el oficialismo del CNE, no para descubrir la verdad, sino como un instrumento para dar legitimidad al fraude. Otra. Se exige repetición de la consulta. No les quedará más remedio que acompañarnos en la impugnación del proceso y su repetición en condiciones que garanticen la transparencia. Otra. Serias dudas de que la voluntad de los venezolanos que votaron haya quedado reflejada correctamente en las actas de cierre de las máquinas electorales. Solo que, lo que yo leí del corredactor del decreto de Carmona, señor Fernández, está publicado en el diario de Últimas Noticias del día de hoy. Y las declaraciones que yo leí después son declaraciones y publicadas en agosto del 2004. revisen lo que dice aquí el corredactor del decreto de Carmona y lo que dice el candidato perdedor Capriles con respecto a lo que dice aquí el señor, ahora sí puedo decir su nombre, Enrique Mendoza. Mendoza exige repetición de la consulta. Esto es año, agosto del 2004, no tengo la fecha exacta, lo pueden buscar en el diario Universal. Para la Coordinadora Democrática, Auditoría busca legitimar el fraude. Esto es agosto del 2004, no tengo la fecha, pero es en agosto del 2004. Para Tulio Álvarez hubo fraude selectivo. En súmate, ahora se llama Esdata, tuvieron que cambiar el nombre por lo muy desprestigiado que estaban ante la opinión pública nacional e internacional. En súmate, dudan seriamente de los cómputos. Y mire, hay algo que decía la señora María Corina Machado el 16 de agosto del 2004. Fíjense el argumento para cantar fraude. No es posible que Chávez haya ganado. Ese es el argumento. Miren además qué clase de racismo de discriminación. El fraude ocurrió porque Chávez les ganó. No es posible que Chávez haya ganado. Exigimos una investigación seria de todo el sistema electrónico de las boletas, pero no como la que se hizo, porque ese es otro fraude. Ese es Lili Arbelo el 21 de agosto del 2004. Estamos ante el más gigantesco fraude realizado en Venezuela. ¿Sabe quién dijo eso? No fue Capriles. Fue Manuel Rosales el 19 de agosto del 2004. El centro cárter y el secretario general de la OEA, César Gaviria, se equivocaron porque se precipitaron al avalar el resultado preliminar del referendo revocatorio presidencial. Y no es la primera vez que esto sucede. Ese no fue el señor Capriles, fue Tulio Álvarez el 18 de agosto del 2004. Y bueno, nosotros nos vamos a reconocer un resultado hasta tanto no se cuente cada voto de los venezolanos. Ese sí es el señor Capriles, el 15 de abril del 2013. Nosotros exigimos que se respete la democracia, las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela y denunciamos ante el país y ante el mundo el intento de golpe contra la Constitución, contra las leyes de la República y contra el sistema electoral venezolano, que además es un sistema probado una y otra y otra y otra vez. Pero persistentemente ustedes revisan las declaraciones del año 2004 y son idénticas, como si el pueblo no tuviera memoria. Lo mismo que dijeron en el 2004. Aquí el señor Fernández dice esto nos va a durar tres meses. Déjenme ver si les leo, les leo textualmente. El abogado señaló que tras la admisión del recurso contencioso electoral se iniciará un largo proceso de litigio y cuando la sala lo pida presentará las pruebas de las denuncias señaladas. Yo tengo aquí algunas de las pruebas que ellos presentaron y se las voy a leer para que la opinión pública tome su propia decisión. Igualito que cuando el señor Henry Ramos Alup el 15 de agosto dijo en los próximos días iremos presentando las pruebas de prueba. jamás lo hicieron jamás lo van a hacer en esta oportunidad porque ellos en todo caso no tienen ninguna intención ni ningún deseo de probar nada. No pueden probar nada porque nada de lo que ellos están diciendo ocurrió. Lo que sí quieren es desestabilizar, lo que sí quieren es agredir y sobre todo actuar en contra de la institucionalidad de la democracia venezolana. No es racional que un señor que el 16 de diciembre con las mismas máquinas y con el mismo sistema electoral fue electo gobernador ahorita objeta un resultado por la sencilla razón de que perdió y además ustedes me van a permitir quizás sea un poco tedioso pero yo tuve dos días de convalescencia los días lunes y martes por un pequeño problema de salud no se van a glori ni sonrían los heraldos de la oscuridad fue un pequeñito problema que ya fue resuelto por mi pana Nicolás no el presidente sino mi pana el cirujano Nicolás y ya fue resuelto pero me permitió percatarme con asombro que he sido utilizado por el sector oposicionista como experto electoral respecto a los cuadernos electorales si ustedes me permiten vamos a ver un video del año 2011-2012 donde yo soy entrevistado por el periodista Mario Silva que también se convierte como una especie de fuente para el sector opositor venezolano respecto a las elecciones vamos a ver el video y después respondemos las verdades se puede por años los cuadernos de votación porque si hay alguna impugnación ante el tribunal ante la sala electoral ¿y por qué imponen ellos esa norma? para que no puedan auditarse y después te voy a decir fíjate ¿por qué no es auditable? mira, ayer no hubo captahuella no hubo dijeron que lo de la tinta indeleble era opcional pero hicieron una inmensa operación por los medios de comunicación y por las redes sociales mostrando dedos pintados dando la imagen de masificación pero dijeron si quieres no te pintes el dedo que además es un sistema que los adecuados hace años aprendieron a vulnerar ¿verdad? y por eso el Consejo Nacional Electoral propuso e impuso el sistema de cartahuella para poder preservar lo de un elector un voto como no era obligatorio la tinta indeleble entonces además de eso además de eso van a destruir los cuadernos de votación para el Consejo Nacional Electoral fíjense lo que ahí se dice y eso lo tengo que volver a poner porque ustedes lo utilizaron como fuente el sector oposicionista no aceptó las captahuellas para sus llamadas primarias consideró que la tinta indeleble era opcional y después quemó los cuadernos de votación el sistema de cartahuella es precisamente para preservar el requisito indispensable de que un elector un voto porque en los tiempos de los adecuados y los copellanos y estos sus herederos de la burguesía amarilla pues votaban los muertos y había los multicelulados yo fui médico rural en Maroa Estado Amazonas y en aquella oportunidad yo veía gente de Acción Democrática que venían con 12 14 20 cédulas y le decían dame 20 boletas ahí y le daban las elecciones 20 boletas y votaban 20 veces y metían la boleta entonces el sistema de captahuellas cuadernos de votación y tinta indeleble lo que preserva es precisamente la identidad del elector pero es mucho más confiable y fiable la identidad que te da el sistema de captahuellas porque no se puede repetir ni se puede falsificar una huella y eso fue lo que ocurrió en el evento electoral del 14 de abril esa fue una novedad importante el 7 de octubre y el 14 de abril que lo que desbloqueaba la máquina de votación era la huella del elector ahora no se utilizan los cuadernos para la auditoría mentira mentira ¿por qué? porque cuando se hizo la auditoría del 54% y la nueva auditoría que es una concesión graciosa que le hace el consejo nacional electoral al sector oposicionista señores se chequean el acta de escrutinio con las boletas las papeletas y se ve esto que está aquí que es la portada del cuaderno de votación donde está registrado el número de electores ¿qué pasó en las llamadas primarias? esto fue lo que pasó quemaron los cuadernos no se usaron captahuellas no se usó tinta indeleble y entonces ¿cómo podían ustedes ¿cómo hicieron para saber que un elector un voto que es un principio elemental de todo evento electoral legítimo ¿cómo hicieron? ¿cómo hicieron con las impugnaciones? porque esa es otra cosa de las muchas mentiras que han tratado de decir que la auditoría es una impugnación no señor una impugnación tiene que ser según lo que está aquí yo no soy abogado yo sé que este señor Fernández estudió en Londres pero aquí está mire artículo 195 de la ley orgánica de procesos electorales usted se lo leyó señor Fernández co-redactor del decreto de Carmona bueno si no se leyó la constitución para echársela por el pico el 12 de abril del 2002 me imagino que mucho menos se habrá leído la ley orgánica de procesos electorales los actos omisiones y actuaciones del consejo nacional electoral agotan la vía administrativa y sólo podrán ser recurridos por ante la sala electoral del tribunal supremo de justicia si usted quiere impugnar como en efecto hicieron vaya a la sala electoral y allí impugna el CNE no puede ir contra su propia actuación no puede no puede ser juez y parte el consejo nacional electoral lo que sí hace es por supuesto es cumplir con los requisitos para garantizar la indemnidad del proceso electoral y eso está perfectamente claro ah pero usted dijeron lo dijo incluso el señor Capriles que ayer insultó al presidente Nicolás por favor tuiteros de la revolución ahorita voy a colgar las notas del señor Capriles en twitter para que ustedes también la hagan rodar las notas de pregrado en la facultad de derecho de la universidad católica Andrés Bello y cada vez que usted insulte bueno publicamos las notas porque eso puede ser la explicación para el insulto más los criterios diagnósticos del trastorno antisocial de la personalidad que ya les pusimos en la pasada rueda de prensa Pablo Pérez 14 de febrero 2012 en caso de que vayan a buscar los cuadernos irán a encontrar cenizas pues esos libros ya fueron quemados ay como hacía los que querían impugnar la elección Frank póngase usted William Ojeda impugnó pero contra que iba a impugnar si no había ningún sistema que garantizara quienes habían acudido a votar y quien no eso fue lo que yo dije afortunadamente ya la oposición ha asumido que eso que yo dije ahí es verdad si eso que yo dije ahí es verdad están asumiendo que no había forma no hay manera de probar cuántos electores realmente acudieron a las llamadas elecciones primarias en el caso de la elección del 7 de octubre y en el caso de la elección del 14 de abril es la ocasión en que más indemne y más claro y más transparente ha estado el proceso de la cuenta de los electores un elector un voto ¿por qué? porque hay captahuellas y es imposible duplicar las huellas en algún ser humano y contrario a lo que ustedes hicieron los cuadernos de votación no se quemaron y bueno el Tribunal Supremo decidirá y además con respecto a las auditorías usted va y ve esto que está aquí mire esta es la portada del cuaderno y esto que está aquí es el número de electores que realmente acudió al evento otra patraña más del señor Capriles la señora Teresa Albán que fue la que designaron ellos para auditoría y después se retiraron revisen lo que dijeron en el 2004 lo mismo es increíble es impresionante es impresionante el nivel de sociopatía porque hace pensar que los venezolanos sufrimos de una enfermedad de la memoria llamada amnesia lacunar que es que se nos olvida el pasado reciente y dicen las mismas cosas los mismos sujetos y los mismos verbos por eso yo no quise decir Mendoza exige repetición de la consulta para que vean que es exactamente igual que lo que dijo el señor Capriles en su intento de golpe continuado y yo creo que nosotros las venezolanas y venezolanos de bien debemos ir a las instancias nacionales e internacionales y denunciar este golpe porque ya suficiente angustia zozobra y dolor ha provocado en el pueblo de Venezuela en esta oportunidad en esta ocasión siete hermanas y hermanos fallecidos en manos de la violencia fascista en Venezuela eso no se puede tapar con patrañas y con manejos en los medios el señor Capriles fíjense 16 de febrero 2012 me resulta de un caradurismo que ahora el gobierno nacional esté preocupado por los que fueron a votar no hay ningún desacato a ninguna norma no señor Capriles nosotros no estábamos preocupados nosotros lo que dijimos en esa oportunidad es que ustedes violentaron los derechos de aquellos que fueron a votar y violentaron los derechos de los candidatos y las candidatas en contraposición en este caso está absolutamente preservado la identidad del elector porque el elector está identificado por su huella dactilar ahora bien dice el señor co-redactor del decreto de Carmona aquí estamos hablando del sistema electoral del registro permanente el desequilibrio abuso de recursos públicos en la campaña irregularidades cometidas el día de la elección y después la no realización de las auditorías qué vaina con la verdad vale qué difícil les resulta a ustedes la verdad 31 actas de auditoría previa que está la copia que le corresponde al Partido Socialista Unido de Venezuela ustedes tienen estas 31 actas debidamente firmadas por los testigos de la oposición y voy a decir sus nombres perdónenme es un poquito fastidioso pero como han dicho tantas mentiras miércoles 13 de marzo del 2013 auditoría del sistema de identificación de la oposición el capitabuella testigos de la oposición Miguel Cañas Antonio Alves aquí está mire firmado debidamente por los testigos de la oposición vamos a mostrarlo Miguel Cañas Antonio Alves Miguel Cañas Antonio Alves sistema de identificación del elector miércoles 13 de marzo auditoría de datos de electores en las máquinas de votación la carga de las máquinas de votación con todos los electores debidamente autenticados en el registro electoral ese registro electoral genera un mecanismo que se llama tabla mesa es decir electores distribuidos por cada mesa de votación y esa tabla mesa origina los cuadernos electorales esta es la auditoría mire firmado por Javier Pose Fidel Gil y Feli Arroyo aquí están las firmas mire el camarada Feli Arroyo por la oposición Fidel Gil Javier Pose 13 de marzo auditoría de producción del sistema de identificación al elector otra auditoría al sistema de identificación Miguel Cañas Antonio Alves 14 de marzo auditoría de datos electores Javier Pose Félix Arroyo 14 de marzo auditoría de software de máquinas de votación Mario Torres Luis Bellutini 14 de marzo auditoría de producción del sistema de identificación y elector Enrique Martínez Antonio Alves auditoría etcétera auditoría de tinta indeleble Vicente Bello por la oposición auditoría de producción del sistema de identificación del elector Enrique Martínez Miguel Cañas selección de muestra de máquinas de votación para aprobar el sistema automatizado de votación de esas se hicieron miren una dos tres cuatro cinco del sistema automatizado de votación y en todas testigos de la oposición y en todas la firma debidamente autenticada por la oposición vamos a publicar en la web del Partido Socialista Unido de Venezuela todas estas actas para que cualquiera la pueda ver auditoría de cuadernos de votación impreso Isbel Sanguino y José Zambrano el jueves 21 de marzo del 2013 cuadernos de votación más auditoría más auditoría de las máquinas de votación más auditoría de las máquinas de votación van siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho y diecinueve auditorías se le hicieron solamente al sistema de las máquinas de votación se auditó el sistema de cartahuella se auditaron las máquinas de votación diecinueve veces se auditaron los cuadernos de votación se auditó el registro electoral ahora si usted ve yo estuve revisando no vamos a ahondar sobre eso porque esto fue lo que presentó el señor Capriles en su rueda de prensa y con esto piensa ir a los medios internacionales con esto abusos electorales que si le retiraron los testigos no hay una sola prueba una una sola que si violencia en los centros de votación ahora mire esto es el resumen que mostró el señor Capriles en una entrevista que le hicieron en el canal Globovisión donde él decía diez mil denuncias han llegado disculpen el fastidio pero yo ayer las revisé una por una no son diez mil pero yo me las leí todas como estaba convaleciente y hay algunas interesantes que reflejan una dosis tal de racismo que yo tengo que compartirlo con la opinión pública varias muestras y las van tipificando violencia no permitían cerrar la mesa ese es el ejemplo de violencia solventado después pone violencia en la escuela padre Mendoza del Valle no querían ahí voto yo por cierto no querían cerrar el centro de votación retraso o paralización del proceso hubo una señora segura que marcó Capriles como opción y salió el voto para Maduro ¿cuántas veces hemos escuchado a Zapatraña? ¿cuántas veces? ¿y cuántas veces? hubo 19 auditorías debidamente firmadas por el sector opositor señalando que el sistema automatizado de votación funcionaba perfectamente que el sistema Capta Guaya funcionaba perfectamente estaban de acuerdo con el registro electoral y sin duda de acuerdo con los cuadernos de votación miren esto fíjense violencia en la escuela técnica Francisco Fajardo en Calicuado motorizados afuera de los centros amedrentando ¿por qué razón para la burguesía amarilla una persona del pueblo en una moto se convierte de forma automática en un delincuente? ¿por qué? en Caracas hay cientos de miles de motos hay miles y miles de motos y en todo el país millones entonces son delincuentes solamente porque andan en una moto esto lo digo porque miren violencia esto es en la unidad educativa privada nuestra señora del valle en el paraíso motorizados amenazando a los ciudadanos que cuidan el voto a las afueras del centro policía nacional acompaña el centro pero no responde ante los motorizados es decir si usted pasa en una moto frente al centro de votación no hay ninguna prueba ni un video de motorizados amedrentando ni armados como dijo el señor Capriles motorizados armados no muestra a un solo motorizado con una sola foto un solo video imagínense el agosto que hubiera hecho Globovisión el Universal Últimas Noticias Fran mostrando que sea una fotico una pero aquí está otro ejemplo violencia ajá entonces testigos limitados en sus funciones esto es lo que dice Capriles que les retiraron los testigos dice faltan los dos testigos porque no llegaron qué culpa tenemos nosotros que su testigo no llegó no sé estarían ratonados quién sabe no se presentaron pero eso no es problema del poder electoral y mucho menos problema del Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados violencia en la pastora motorizado rodeando el lugar al igual que camiones parlantes invitando a votar por el oficialismo yo conseguí una fotito por aquí esto fue el 14 de abril domingo 14 de abril en horas de la tarde en una urbanización de Caracas un camión de Capriles ¿será esto a qué él se refería? ¿será esto a qué él se refería? aquí está vota por Capriles el domingo 14 de abril pero ellos llaman que eso es violencia en el caso de que haya un toldo rojo respetando la normativa del CNE de los 200 metros fíjense esto violencia motorizados rodeando el lugar violencia presencia de motorizados fíjense esto esto es en la parroquia San Agustín Escuela Básica Nacional Mérida Ciso de Vázquez presencia de motorizados oficialistas en el centro pero ¿será que la gente estaba haciendo caballito con las motos sobre las máquinas? ¿cómo sabían que eran motorizados? dentro del centro ¿será que hacían caballito y saltaban sobre las máquinas? es incomprensible es absurdo si no fuera tan trágico porque es un intento de golpe bueno sería motivo de burla violencia el centro tiene muchos chavistas aquí está esto es la prueba esto es la prueba que él decía aquí tengo miles de pruebas ¿ustedes vieron? son estas las miles de pruebas en el centro hay muchos chavistas miren esta racismo xenofobia centro de salud Che Guevara en la parroquia Sucre presencia de cubanos con fotocopias de cédula esto es exactamente igual que la gente que dice que vio patillos voladores y extraterrestres exactamente igual no tiene ninguna diferencia yo puedo decir ¿verdad Fran? yo puedo decir en la última noticia de la entrevista mira ayer vi cinco ovnis y se bajaron y hablaron conmigo y me dijeron que el señor Capri tenía un trastorno antisocial de la personalidad el señor Fran me va a preguntar muéstrame una prueba de eso ¿no? eso es un ¿cómo se llama? no sé cómo son los principios elementales del periodismo en Venezuela pero lo primero que pregunte el periodista sí pero ¿usted tiene pruebas de que eso es así? de los cubanos con fotocopias de cédula xenofobia rabia propaganda ilegal propaganda chavista fuera del centro o sea un afiche de Nicolás Maduro en un poste en las afueras del centro de votación en toda Venezuela había propaganda de Nicolás Maduro y propaganda del señor Capri aquí está mire un camión de Capri el domingo 14 de abril eso es lo que ellos llaman propaganda etcétera miren esto racismo usted es motorizado incluso se haya votado por Capri y es motorizado miren lo que piensan de nosotros porque yo me la paso en moto también tupamaros amedrentaron en moto a miembros de mesa y testigos igual ¿no? los miembros de la mesa y los testigos están adentro del centro de votación y adentro de la mesa tiene que ser que los tupamaros entraron con las motos a la mesa y ahí amedrentaron a los miembros de la mesa y a los testigos miren esto testigos limitados en sus funciones el coordinador de la mesa ha tenido una actitud hostil le mató los ojos algo así violencia en el simoncito Manuelita Sáenz miembros del oficialismo perturbando pero ¿cómo? ¿de qué forma? ¿cuál es la prueba? miren esto escuela unitaria número 229 de Santa Clara violencia motorizados PSV alrededor del centro eso es violencia para ellos un señor en una moto ya se retiraron violencia un votante con voto nulo rompió la papeleta se levantó el acta y se llevaron detenidos al votante es decir esa es la normativa legal esa señora actuó en contra del material electoral rompiendo la papeleta y a lo mejor ahí está un poco la intención de ellos con los llamados certificados la papeleta esa no es el voto el voto es electrónico pero claro algunas señoras en el capital tenemos noticias que se comieron el voto ese es el problema de ellas pero están violentando la normativa electoral para crear una inconsistencia numérica artificial pero es que la inconsistencia numérica no tiene que ver con la papeleta tiene que ver con que si las máquinas de votación no emiten el voto adecuadamente y hubo 19 auditorías 19 señor Capriles todas firmadas por sus testigos todas y hubo 19 auditorías de las máquinas de votación y 31 auditorías de todo el sistema electoral todas firmadas por sus testigos todas yo no voy a seguir leyendo esto pero voy a insistir en una parte aquí aquí fíjense que es de los motos haciendo caballitos miren violencia unidad educativa José Elimeras Barrio en Cagua testigos PCV no este es otro toldo PCV a menos de 200 metros y miembros del PCV repartiendo propaganda y además motorizados entraron al centro y el plan república no actúa en consecuencia o sea quien va a creer que unas motos se metieron al centro de votación entraron a la mesa de votación para alterar quien va a creer eso donde está la foto donde miren esto retraso aquí es violación del secreto del voto fíjense efectivo del plan república se coloca muy cerca de la mesa a cargo de la presidenta de la mesa de la mesa donde está la presidenta muy cerca cuan cerca cuantos cuantos metros que quiere decir eso no quiere decir nada hay muchas más porque me las leí todas fíjense liceo bolivariano libertador violencia motorizado fuera del centro amedrentando podría seguir dando muestras esto es un cúmulo de racismo fascismo y xenofobia estas son las pruebas que tiene del supuesto fraude es idéntico es idéntico a la prueba del cisne negro que presentaron en el 2004 o a las pruebas que todavía estamos esperando de Ramos Alup ustedes quieren ver violencia el día del acto de votación tenemos el video milfe rueda el video de la violencia ese es el 14 de abril ¿saben dónde es eso? claro no lo encontré aquí lo busqué no lo encontré ese es el centro de votación donde sufraga el señor Capriles y ese es el artista y deportista venezolano Antonio Potro Álvarez cumpliendo con su derecho de acudir a su centro de votación tiene la malísima suerte que vota en el mismo sitio que vota el señor Capriles eso sí es violencia eso sí es alterar la intención del elector y ni que se diga señor Capriles lo que pasó al día siguiente lo que usted dice es violencia motorizados alrededor del centro de votación etcétera cosas completamente absurdas habían unos cubanos xenofobia pura idéntico a los Hutus y los Tutsi en Ruanda los Hutus son tal cosa los Tutsi son tal cosa idéntico igualito habían unos cubanos entonces la gente empezara a ver este será cubano porque el inmenso agradecimiento que le tiene el pueblo de Venezuela a los cubanos no puede ser perdonado por estos sectores del fascismo más recalcitrante que haya conocido la política venezolana sino lo que pasó al día siguiente la violencia que se desató contra el pueblo contra las instituciones de salud contra los urbanismos contra los hermanos y hermanas cubanas las muertes de venezolanas y venezolanas entonces aquí lo que se ya no se prefigura lo que ya está figurado es un golpe un golpe contra la institucionalidad democrática un golpe contra el sistema electoral venezolano un golpe puro y simplemente desde el año 2000 tenemos ejemplos desde el año 2000 donde el señor Jorge Olavarría un pensador muy serio lamentablemente ya fallecido decía que hubo fraude en la elección constituyente lo que pasa es que no queríamos alargar extremadamente pero fíjense esto ustedes le quitan aquí Tulio Álvarez y ponen Gerardo Fernández idénticamente esto es el 2004 16 de agosto es idénticamente igual a lo que dijo ayer el señor Fernández usted le quita aquí súmate y pone es data es idéntico son hasta la misma gente se cambiaron el nombre pero como no se puede cambiar la identidad el nombre porque eso bueno no se puede pues es un proceso es igualito usted quita Enrique Mendoza y pone Enrique Capriles déjale Enrique le pone una H antes y pone Capriles es igualito hay que repetir el referendo revocatorio porque Chávez ganó hay que repetir la elección del 14 de abril porque Maduro ganó es un golpe y nosotros estamos obligados a denunciarlo ante Venezuela y ante el mundo e ir a las instituciones nacionales internacionales ir al tribunal de la Haya y denunciar que hay un golpe en contra de la constitución de Venezuela un golpe contra esta carta de todos con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar la primera pregunta de Radio Nacional de Venezuela Luis Enrique Araujo primero que nada quisiéramos saber si es cierto que hasta los momentos ni uno solo de los 39.018 testigos opositores de mesa que firmaron y colocaron su huella en las 39.018 actas de votación han denunciado que existió fraude en alguna de estas absolutamente ninguna es más ya tenemos el 78% en la página del PSV cualquiera lo puede ver están escaneadas es un proceso arduo difícil pero un poco porque hay que desmontar la mentira el fascismo se sustenta la mentira se sustenta la mentira cuando Hitler dijo que la raza aria era una raza superior y que los judíos eran los culpables de todos los males de la tierra bueno es una mentira brutal es una verdad de perogrullo que eso es falso pero lo repitieron y lo repitieron lo apoyaron en los medios ciertos medios de comunicación bueno y se sustentó en un sector de la población hay un pocotón de gente del sector opositor que fue a votar el domingo y que votó el domingo 16 de diciembre y que votó el 7 de octubre que ahorita dice que hubo fraude que dice ahora que hubo fraude porque se lo repiten tantas veces y estas son las pruebas yo ayer antes de ayer en mi breve convalescencia yo leía esto y yo no lo podía creer que había unos cubanos cerca que había unos motorizados ¿cómo va a ser violencia que alguien anda en una moto? ah si alguien anda en una moto y comete actos de violencia bueno igual si anda en un carro en una camioneta en un autobús a pie en burro o en bicicleta es decir el medio de transporte no prefigura el acto delictual ni uno ya tenemos cerca del 79% de todas las actas debidamente firmadas por los testigos y ahora vamos a escanear y colgar en la web del partido socialista todas las actas de auditoría previa 31 por ejemplo esta que la agarra así esto era auditoría de los cuadernos de votación impreso que además me hicieron propaganda como yo no soy ningún técnico electoral pero que bueno ahí está demostrado que lo que yo dije es que cuando hicieron esto eliminaron cualquier posibilidad de elección de verificación del elector cualquiera la tinta indeleble no era obligatoria así lo dijeron no permitieron que el CNE utilizara las máquinas captahuellas que es el sistema más fidedigno de identificación del elector y que preserva el principio de un elector un voto y después quemaron los cuadernos yo sospecho y esto es una sospecha mía una especulación académica que tiene que ver con esto con esto que está aquí si se puede acercar la cámara porque ellos reportaron tres millones de votantes el 20% del registro electoral y por casualidad en esta mesa y en esta página aparece que votó el 100% esa es otra de las cosas que se han cansado de decir como si eso fuera una prueba del fraude que si no es que hay varios centros de votación donde Maduro sacó más del 95% de los votos bueno hay 58 centros de votación donde Capriles sacó más del 97% de los votos ¿qué hacemos? ¿anulamos eso? absurdo aquí está firmado cuando se auditó el cuaderno de votación mire aquí está firma el CNE por el Partido Socialista un solo testiguito aquí Oscar Martínez y por la mesa de la Unidad Democrática la señora Isabel Sanguino 615-437 y el señor José Zambrano cedo de la identidad 21-150-585 vamos a colgar todas estas actas para que también los medios de comunicación beban de otra fuente curiosamente nunca había sido reproducido el video de la entrevista que me hizo Mario Silva como ahora pero bueno cuchillo para su garganta porque lo que está claro es que era imposible cualquier impugnación y William Ojeda fue a impugnar y le dijeron no mijo no se vista que no va que ya no hay cuaderno son cenizas dijo la señora Alvánez y el señor Pablo Pérez termino disculpa adelante disculpa no la siguiente es que para que quede claro si es cierto que algunos de estos abogados formaron parte del grupo de abogados que asesoraron a Caramón Estanga durante el golpe de estado del año 2002 la siguiente pregunta es si a todas luces son los mismos y no reconocen la constitución ni las leyes del país ¿cómo es posible que un sector de la población crea que se puede impugnar un proceso electoral si ellos mismos en la misma nota de prensa incluso en el correo sale dice que no entregaron una sola prueba o sea es posible entregar una impugnación o pedir una impugnación al TSJ sin entregar una sola prueba y bueno que quede claro eso yo le doy mi opinión personal yo creo que les dio pena presentarles esa es mi opinión personal de los cubanos los motorizados porque además cuando se revelara esto se van a convertir en el asmerreír claro los medios de comunicación algunos medios de comunicación se van a hacer los locos con esto pero esto es lo que ellos dicen esto es el centro el señor Caprile en varias oportunidades ha repetido que es que tiene un centro donde todos sus testigos esto es lo que dice no hay ni una sola prueba ya va termino que ningún testigo haya sido retirado con armas eso lo dijo el señor Caprile eso lo dijo y si usted ve este señor tenemos noticias fidedignas de que participó en la corredacción del decreto de Carmona pero mire estamos hablando del sistema electoral del registro permanente que el desequilibrio el uso de recursos públicos de la campaña las irregularidades cometidas al día de la elección y después como la no realización de la auditoría en los términos solicitados y que se repitan las elecciones ahí está el golpe contra la institucionalidad democrática venezolana le faltó decir que se repitan las elecciones hasta que Caprile gane y dice Caprile si se hace justicia debería darse un nuevo proceso señores magistrados la solución del conflicto político está allí y Enrique dice no les quedará más remedio que acompañarnos en la impugnación del proceso y sin repetición en condiciones que garanticen la transparencia pero este es Enrique Mendoza no es Enrique Caprile el 17 de agosto del año 2004 perdóname que te interrumpí No alcalde era muchísimas gracias a usted por responderme al tiempo que le voy preguntando porque eso me ayuda a aclarar la última pregunta que es la siguiente si los 39.18 testigos opositores no han presentado ninguna prueba de fraude están de acuerdo con lo que se ha presentado hasta ahora y no existe ninguna prueba presentada al TCJ ¿qué pretenden estos sectores? Gracias Es un golpe de Estado es un intento de golpe de Estado es un golpe contra el sistema electoral venezolano sin sistema electoral se elimina un elemento fundamental el sustento de la democracia venezolana que es la consulta al pueblo y si es un sistema electoral que solamente van a reconocer cuando ellos ganan también agreden el sustento de la democracia venezolana que es la consulta al pueblo porque es una consulta condicionada condicionada a su victoria eso es inaceptable en cualquier elección se gana o se pierde se gana por un voto se pierde por un voto y se reconoce ahí habían camiones nosotros lo denunciamos camiones del señor Capriles miren esto no lo vio usted en Globovisión ni lo veremos en el Universal pero esto fue el domingo 14 de abril en una avenida de una organización de la ciudad de Caracas hablan de violencia ustedes vieron lo que pasó en el mismo centro de votación donde ese señor sufragó y no es capaz de decir bueno también hubo algunas cositas que pasaron en nuestros centros de votación pero es que fíjese el sistema electoral venezolano es automatizado es electrónico es decir las auditorías más importantes de ese sistema ocurrieron antes del propio evento electoral por eso hay países del mundo como los Estados Unidos que teniendo un sistema automatizado de votación no hacen auditoría posterior y no hacen auditoría posterior porque bueno ya han hecho previamente todas las auditorías no tantas como lo que hace el sistema electoral venezolano 31 y si los testigos firmaron los testigos de la oposición firmaron esta auditoría están certificando que realmente las máquinas lo que se emita en el momento de la votación es lo que se va a transmitir y lo que se va a contar lo que se va a escrutar eso queda perfectamente claro pero aún así el poder electoral concedió hacer una auditoría del 54% de las papeletas de las cajas de votación en el 100% de los centros de votación eso es importante no hay un solo centro de votación que no haya sido ya auditado el día de la elección luego audita el 0,5% de las cajas tomadas aleatoriamente y los audita contra el acta contra la portada del cuaderno etcétera y luego hace una concesión graciosa al sector opositor sobre todo para sembrar confianza en ellos no en la dirigencia opositora que tiene un golpe de estado continuado que lo que quieren es hacerse con el poder por cualquier medio sino las venezolanas y venezolanos que votaron por la oposición entonces les concede una auditoría adicional entonces ahorita ellos dicen que se retiran de la auditoría que ellos mismos pidieron y acaban de impugnar con estas pruebas imagínense ustedes con estas pruebas están impugnando toda la elección y piden que se repita pidieron que se repitiera en el 2004 se retiraron de la elección del 2005 dijeron en el 2006 que Chávez había ganado pero que no había ganado con tantos votos así dijeron no impugnaron en el 2007 porque ganaron y ahora están impugnando este proceso electoral porque el único proceso electoral que ellos reconocen es aquel donde triunfa siguiente pregunta la segunda pregunta William Parra de Telesur buenas tardes ¿qué tal? los miembros de la oposición están adelantando una campaña internacional en varios parlamentos ya estuvieron en Perú ahora están en Paraguay denunciando el supuesto fraude que se cometió el día 14 de abril en la impugnación también de ayer la gente de la derecha decía que se necesitaba instalar una sala electoral nueva porque la que tiene el Tribunal Supremo de Justicia no da garantías y sobre el tema que usted ha mencionado que pide Capriles de la repetición de elecciones esa matriz también se está manejando a través de las diferentes entrevistas que se están dando en los medios internacionales se está pidiendo básicamente la repetición de las elecciones ¿qué se puede hacer responder frente a esos temas y especialmente la repetición de unas elecciones? William usted sabe que yo soy o era no soy todavía médico yo tenía un profesor de medicina interna que decía a mí no me importa su opinión presénteme hechos yo presenté hoy los hechos que sustentan el intento de golpe de Estado el intento de golpe contra la institucionalidad democrática de Venezuela Enrique Mendoza dijo no les quedará más remedio que acompañarnos en la impugnación del proceso y su repetición en condiciones que garanticen la transparencia un intento de golpe de Estado en el 2004 igual llamaron a la calle llamaron a la violencia vamos a probar el cisne negro y los medios de comunicación repitiendo esto es el universal Enrique Capriles si se hace justicia debería darse un nuevo proceso no hay ni una prueba y hay decenas centenas de pruebas de que el proceso electoral fue absolutamente prístino y transparente y que el resultado es constitucional legal y claro pero si ese señor perdió el 8 de octubre el 7 de octubre perdón perdió 1 millón 820 mil votos le sacó Chávez ¿de qué me está hablando? y volvió a perder a pesar de toda la campaña sucia atención tuiteros cada vez que este señor gobernador del Estado Miranda insulta al presidente Maduro incluso hay cosas que uno dice pero ¿cómo es posible? hay una página web que se llama Wikipedia que es alimentado por no se crean hay un hay un hay un staff por supuesto ¿dónde está? en los Estados Unidos de Norteamérica ¿no? una especie de administrador del servidor pero hay niños que consultan ahí una tarea que le mandan ¿sabe qué dice la página web Wikipedia? que el presidente se llama Enrique Capriles Rados y que Nicolás Maduro llegó segundo Benciclopedia se llama la página ah perdón Benciclopedia corrijo Wikipedia una vez publicó cuando en la oportunidad del referendo revocatorio que Jorge Rodríguez se robó decía la página Wikipedia se robó el referendo revocatorio del 15 de agosto del 2004 después fue corregido y hubo una disculpa tengo la carta de disculpa de los administradores de la de la página web pero esos son el tipo de campaña y nosotros debemos ir a las instancias internacionales y nacionales para denunciar el intento de golpe de Estado porque genera angustia zozobra y muertes violencia ¿cómo van a decir que una muestra de violencia es unos cubanos? ¿cómo sabe que son cubanos? ¿y qué importa si son cubanos? no pueden haber cubanos caminando libremente los médicos cubanos las médicas la misión barrio adentro deportivo la misión cultura corazón adentro como decía el pensador filósofo de la ultraderecha venezolana Antonio García hay que cubanos médicos cubanos escóndanse porque lo que les viene es bueno conviértanse en una especie de Ana Franca los médicos cubanos es decir es una campaña para instaurar un golpe contra la constitución y hay que denunciarlo así aquí están las pruebas aquí están las pruebas ellos certificaron el proceso electoral hoy vamos a colgar todas las actas de auditoría todas 31 auditorías previas junto con la auditoría que está haciendo el partido socialista de unidad de venezuela al colgar las actas de las 39 mil y pico mesas de votación siguiente pregunta cerramos la rueda de prensa con últimas noticias Franz von Berger vaya Fran dispare hoy lo he nombrado varias veces tiene derecho a preguntar dos veces dos veces claro porque hoy lo he nombrado varias veces yo a usted no pero dos o tres preguntas si usted trabajara para el diario Ciudad Caracas y el señor Capriles Radon que hiciera una rueda de prensa no le permitirían que preguntara no le permitirían ni entrar ¿cómo le parece eso Frank como periodista? no yo no cubro a Capriles así que no sé no no pero le estoy diciendo eso es un hecho yo no estoy diciendo que esto es una una suposición ni una especulación los periodistas del sistema bolivariano de medios públicos no pueden entrar a la rueda de prensa de Capriles mucho menos preguntar eso es democracia fascismo puro fascismo puro revise las preguntas que le hicieron en la última rueda de prensa espejito espejito quién es el más bonito se pueden resumir las preguntas que le hicieron disculpe vale adelante primero le quería preguntar que hubo muchas denuncias alrededor del funcionamiento del SAI durante las elecciones incluso un medio de comunicación publicó un video en el que se veía que se ponía una cédula en la máquina y con cualquier huella la máquina se activaba incluso se decía que técnicos de UNASUR habían visto esto entonces queríamos que sumado estas denuncias del SAI y otras que hubo después de la auditoría de los cuadernos que por qué no ver los cuadernos exhaustivamente para que a nadie le queden dudas de los resultados como a ustedes les quedaron dudas después de las primarias del 2012 no, no, no ya va Frank nosotros dijimos que nosotros no nos metemos en eso que nosotros no nos metíamos en esa merienda de blanco fueron nuestras palabras textuales que eso era problema de ellos que eso era problema del sector opositor lo que sí dijimos es que debía preservarse el sistema electoral venezolano eso fue lo que dijimos Frank ¿por qué preservarse el sistema electoral venezolano? porque no cabía en este contexto ningún tipo de comprobación en este contexto piromaníaco no cabía ningún tipo de comprobación de la identidad del elector en este caso hay el sistema autenticado del elector que por cierto la oposición lo exigió que si una huella no daba match que si una huella no daba match tenía igual que permitirse votar a ese elector eso fue una exigencia de la oposición y se colocaba en el acta si se repite más de cuatro veces en una mesa de votación entonces se bloquea la máquina y se interrumpe el proceso eso fue lo que se certificó en esta auditoría y entonces ellos ahorita lo presentan su propia exigencia lo presentan como una prueba ahora bien el poder electoral tiene como hacer el chequeo de esas huellas lo tiene porque tiene las huellas en su poder que es el sistema más fiable y fidedigno de un elector un voto es más fiable es como que usted tenga basado en la pregunta que usted me hace déjeme ver si puedo usar un ejemplo que sea claro bueno un GPS casi todos sabemos lo que es un GPS que es un sistema satelital de identificación entonces usted hace un GPS de Venezuela y hace el mapa de Venezuela por GPS ese es el sistema de huellas pero entonces usted agarra y me dice a mí que soy muy mal dibujante dibújame el mapa de Venezuela y yo dibujo el mapa de Venezuela y entonces digo yo quiero comparar este con el de las huellas estos son los cuadernos es decir un sistema manual es un sistema que viene siendo abandonado por el poder electoral para ser sustituido por un sistema mucho más fiable mucho más fidedigno mucho más verosímil como es el sistema de huellas ahora mire fíjate esto Frank aquí en esta mesa votaron el 100% ellos saben además que estas huellas son muy difíciles de evaluar las huellas que están en el cuaderno significa que se necesitarían meses para escanear los millones de huellas que están allí y para chequear pero para qué si esas huellas están en el SAE siguiente pregunta sí que Enrique Capri les decía ayer que la presidenta y el vicepresidente de la sala electoral tienen vinculaciones o tuvieron vinculaciones con el MBR y les pidió que se retiraran del caso que si ustedes apoyarían esta solicitud y la tercera pregunta sería que algunos ¿cómo? con tres preguntas bueno si es la última algunos secretarios haciendo la aclaratoria de que si usted trabajara en el diario Ciudad Caracas jamás le podría hacer ni una pregunta al señor Capri de Radonsky esas son las democracias que ellos quieren instaurar perdóname la tercera que algunos secretarios generales de los partidos aliados han dicho que en este momento el sectarismo está más vigente que nunca en el chavismo ¿alguno qué? secretarios generales de partidos aliados del chavismo dicen que el sectarismo está más vigente que nunca que incluso en la campaña electoral hubo riñas entre el PCV y sus propios militantes entonces ¿cuál es la opinión de usted y del comandu Hugo Chávez con respecto a estas denuncias? ¿cuáles fueron esos secretarios? la gente del MEP MEP Tupamaro Tupamaro denunciados aquí por Capri y por terroristas Tupamaro en moto amedrentaron a los miembros de la mesa así dice Capri porque él cuando se presentó en Globovisión estas son las pruebas que presentó esto es de ellos Frank esto lo hicieron ellos y yo tuve dos días con Valdeciente y me lo leí todo y no salgo de mi asombro ¿sabes? de tanta muestra de racismo de fascismo de mentira de patraña de absurdas intenciones Tupamaro ¿cuál más? no eso bueno y aparte están pidiendo una reunión con el presidente Nicolás Maduro y no se la han dado ok fíjense ellos recusan a la sala electoral y dicen de nexos etcétera de los magistrados eso es problema de ellos hay una normativa legal vigente y una constitución que debe respetarse ellos atentan contra la constitución esta impugnación es en sí un atentado contra la constitución de la República Bolivariana de Venezuela las ruedas de prensa que ha presentado el señor Capriles Radonsky son una un atentado un golpe contra la institucionalidad democrática venezolana el llamado a la violencia de la noche del 14 de abril implica que ese señor ya tiene unos muertos en sus espaldas y además lo que ha venido después todo lo que ha venido después yo no sé dónde más saca papeles para demostrar el fraude continuado contra la democracia venezolana contra el sistema electoral venezolano porque ellos saben que si logran agredir el sistema electoral venezolano pues pierde sustentabilidad o una parte de la sustentabilidad la democracia venezolana mire el abogado que se buscaron Frank este señor que está aquí formado en Londres yo soy un simple psiquiatra del hospital universitario de Caracas y por lo menos me leí el artículo 195 de la ley orgánica de procesos electorales este que está aquí este es corredactor del decreto de Carmona y ese fue el que se buscaba para presentar la impugnación nosotros no lo vamos a recusar nosotros que nos importa esa merienda de blanco por sus hechos los conoceréis dice la biblia yo creo que al menos se fueron por la vía legal hasta ahora yo estoy seguro que no van a acatar la decisión del Tribunal Supremo cualquiera ya sea lo único que ellos acatarían es aquí ve Mendoza exige repetición de la consulta Capriles exige repetición de la consulta el día que en Venezuela haya una normativa legal una constitución y un sistema electoral que solamente reconozca la victoria de un sector del país ese día se acaba la democracia de Venezuela eso es lo que ellos están planteando que no haya democracia que porque como ellos son los dueños de los medios de comunicación y tienen amigos en el exterior amigos diputados pero de que van a hablar cual sistema electoral en el mundo entero es más transparente y eficiente que el sistema electoral venezolano que me muestren uno ya yo quiero ver algunos diputados del Parlamento Europeo que han venido tocando hablar de las elecciones venezolanas porque estamos estudiando los sistemas electorales en sus países también el sistema electoral de España el sistema electoral de los países bajos que hasta son monarquías imagínate tú están buscando ayuda en países que son monarquías el sistema electoral de los Estados Unidos pero si ese señor presidente Obama votó con una máquina Smartmatic y auditaron 0% de las máquinas 0 ah van a ir a buscarse unos diputados o senadores norteamericanos pues yo voy a mostrarles cómo funciona el sistema electoral norteamericano que es un desastre el registro electoral que saca judíos afrodescendientes mujeres en el estado de Florida porque son los que votan por los demócratas en Florida y de eso hay pruebas pruebas es un golpe Frank es un golpe desde el año 2002 que lo dieron por la calle el medio pero luego han tenido intentos repetidos de golpe de estado con respecto a los secretarios yo fui coordinador del comando Hugo Chávez y teníamos las relaciones más cordiales con todos los partidos aliados Frank sería interesante bueno tener una reunión y conversar con primero ver las declaraciones en las cuales ellos señalan eso y luego tener una conversación creo que nunca había estado tan unido el chavismo como en esta oportunidad todo el proceso electoral que condujo la elección del 7 de octubre en la que nuestro comandante supremo le dio una paliza al candidato perdedor en dos oportunidades ya le mandé la carta al libro Guinness me dicen que el libro Guinness no se involucra en asuntos políticos pero esto es un récord mundial es la única persona me dicen que también alguien me dice que también María Bolívar bueno pero estoy hablando de hombre en este caso es el único candidato no dije candidato o candidata el único candidato que ha participado en dos eventos electorales y ha resultado derrotado en menos de 6 meses siguiente pregunta ¿terminó? muchas gracias gracias por todo escuchábamos palabras de Jorge Rodríguez jefe del comando Hugo Chávez quien con pruebas contundentes rechaza las acciones de la ultraderecha venezolana protagonizada por Enrique Capirín Radonsky y que además ponen en duda la credibilidad del Consejo Nacional Electoral esta es la información que manejamos a esta hora desde el Teatro Principal de Caracas y con ella retornamos el paso a los estudios rueda de prensa amigo el jefe del comando de campaña Hugo Chávez Jorge Rodríguez por supuesto con pruebas desmiente las acusaciones realizadas por el ex candidato antichavista Enrique Capriles Radonsky y demás destaca que lo que promocionan los activistas de la oposición es un fraude continuado contra la democracia en nuestro país 1.41 minutos de la tarde nosotros nos despedimos amigos gracias como siempre por habernos acompañado recuerden ampliar esta y otras informaciones a través de nuestro portal web www.btv.gov.be y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales nuestra cuenta actualizando información de interés para todas y todos que pasen todos muy buenas tardes Música 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 Música